Música Estamos acá en el túnel del Colegio de Arquitectos, Distrito 2 de la Ciudad de Rosario. Estamos en una muestra que organizamos conjuntamente con la gente de acá de la institución que hoy nos está alojando y la empresa FEXA. En este caso se trata de una muestra, una muestra muy particular porque es una muestra que nosotros convocamos a artistas para que intervenga en una abertura. La muestra va a estar en el túnel acá aproximadamente un mes. Entonces, como decía, es una muestra en donde cada artista tenía que hacer una intervención totalmente libre de las aberturas. De una abertura de 50 por 30. Estas aberturas son unas aberturas que hicieron nuestros alumnos, ¿no es cierto?, de nuestra carpintería escuela que hace poquito inauguramos en nuestra planta. Música Bueno, esta muestra aparte no viene sola, la hacemos también conjuntamente con una charla, una conferencia que vino a dar acá también en el túnel, la diseñadora Andrea Patini que es la directora del CONICET de la Ciudad de Mendoza, donde viene a dar una charla sobre sustentabilidad, esencialmente apuntado a lo que es las aberturas. Nosotros desde hace un tiempo venimos trabajando en cuanto a este tema, digamos, es una preocupación que tenemos en la empresa de esto de la sustentabilidad. Para esto nosotros estamos lanzando a fin de año nuestra línea con ruptura de puente térmico y dentro del marco de todos estos estudios que estamos haciendo para el lanzamiento de esta línea, está participando la diseñadora que hoy viene a dar la conferencia, un poco para explicar qué es esto de la sustentabilidad referido a las aberturas. Música Generalmente las ventanas tienen, una mirada muy centrada en la superficie de vidrio. En las investigaciones que nosotros llevamos adelante en nuestro instituto, también tomamos la ventana como elemento completo, es decir, de qué materiales está compuesto el marco, cómo se vincula la hoja con el marco, de qué manera logra la estanqueidad, cómo ese diseño y esos materiales sean de aluminio o del material con el que se construya el conjunto ventana, va a actuar con el clima para lograr una eficiencia energética o no. El aluminio hoy en día tiene muchísimo de diseño y tecnología que avanzar para lograr ser una ventana con eficiencia energética. Música 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 Música